¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos hoy en un nuevo vídeo, ¿vale? Esto hoy no va a ser un reto de fútbol, hoy hemos cambiado totalmente la temática, ¿vale? Y como veis están ahí las dianas, va a ser un reto contra Juanlu, ¿vale? Estará el vídeo en los dos canales, no sabemos si ira y vuelta o tal, así que pasaos por los dos canales porque tendréis... Va a depender de lo que sube en la diana. Tendréis penitencia en los dos canales, chavales. Alberto está aquí hoy para ayudarnos un poquillo, nos va a joder básicamente. Básicamente, básicamente. Como veis están ahí las dianas, nosotros tendréis dos planos, una cámara aquí y otra para atrás. Con el arco lanzaremos a las dianas y si le damos va a haber detrás de cada diana dos penitencias. Como habéis visto en el vídeo, tenemos cuatro penitencias cada uno, ¿vale? Para el otro supuestamente, pero... Nos puede tocar a nosotros, obviamente, ¿vale? Haremos cuatro tiros cada uno, ya que hay cuatro dianas, pues haremos cuatro tiros cada uno. Primero él, luego yo, luego él, así, ¿vale? Intercalando. Luego, si le damos más o menos a amarillo y rojo, serán las dos penitencias directamente. Y si le damos más bien a lo azul, negro o blanco, será una y será pues la que elija al vértico. Como habéis visto, ya están las penitencias puestas, así que, nada, vamos al día, chavales. Espero que os guste este nuevo reto, lo apoyéis mucho y dejéis vuestro like. Darle like, sí. Bueno, pues como os hemos dicho, van a ser estas mis penitencias, ¿vale? Juanlu no sabe cuáles son y yo tengo como penitencias, aquí tenemos canela, ¿vale? Una cucharadita de canela, tenemos por aquí la cuchara. Un diente de ajo, pimienta molida, una cuchara de pimienta molida. Y, por último, mi cuarta penitencia va a ser una bufetada, ¿vale? Así que, nada, vamos a ver qué penitencias trae Juanlu y a ver qué tal se nos da el reto, chavales. Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro vídeo, habéis visto ya a Roberto mostrar sus penitencias. Yo no sé cuáles son, ya me habrá jodido con algo el cabrón, ya me habrá metido, yo qué sé, según es, me habrá metido cayena o cualquier mierda. Y nada, yo lo que he puesto es, esperad un segundo, mira, he puesto un apio, bien rico. La cebolla, que quiero devolvérsela, que es el primer vídeo de mi canal, si no lo habéis visto, me tocó comerla, cago en la hostia. El giro es este, que la verdad es que lo tenía por casa y no sé qué hostias es. Y jengibre, pero no sé, no sé si poner el jengibre y estos tres, o cambiar el jengibre por una colleja bastante fuerte, un golpe en el gemelo o cualquier cosa. Así que nada, vamos a ir ya con los disparos del arco y a ver qué tal se da. Este empiezo yo, a ver qué tal se da esto. Espero que mejor que con los retos de fútbol, la verdad. Porque si no vamos jodidos. Qué turbio, se ha quedado hablado. Hostia, chaval. Venga, vamos a ponerlo con el mar. Tío. A por el segundo tímico, venga. Chavales, pues Juan ya empezó, ha hecho uno, me toca a mí ahora. Así que nada, vamos a ver qué tal. Como veis, ya está grabando allí el otro móvil también. No le ves, eh. Vamos a ver qué tal. Se trago la fecha en el orto. A ver qué tal, eh. A ver qué penitencia lo he contado. Voy a elegir A o B. Es que de mosquitos, espero que estén ya. A ver, elige A o B, Juan. A o B. Le tienes que dar tú, claro. Jardineta. A ver, la mosca está de 3 kilos, que hay ahí. Vamos a grabar la mosca, tío. Es que la mosca es muy turbia. Esta puede hacer un reto con nosotros un día. Qué mosca. Es suscriptora, eh. Sí, yo creo que sí. Creo que es nuestro suscriptor afgano. Pero esta es mosca. Tú, mira qué mosquitos. No, sí. Espérate, tú te ves que al final. Es una araña. Es un mosquito. Es un mosquito. Espérate, si es la de Star Wars, tú. A ver. Aquí va con Obi-Wan. Bueno, un golpe en el gemelo. No, 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 no. Dale ahí duro. ¿Fuerte? No. Fuerte, ¿no? Sí. Como sea, vaya. Una, dos. ¡Uf! Adiós, chaval. Se ha tenido que hacer el más daño. No veas, chaval. Menuda hostia de edad. Ahí ya, como está teniendo. Grábale, grábale el gemelo, tú. Uf, chaval. Se ha puesto moreno rápido, ¿eh? Ni playa ni hostias. Va a tener que hacer así. Bueno, nos cae un tiro a cada uno, chavales. Así que vamos allá. A ver. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Yo lo echáis a suertes y fuera. Se ha clavado aquí y ya ha desgarrado hasta aquí. Al clavar aquí. Y aquí no está roto, doctor. Bien así. Hombre, pero me va a ponerse arriba la flecha. Entonces, si clava aquí, viene desgarrando hasta que cae el suelo aquí. Pero hubiese roto al principio. Yo pienso eso. Alberto, ¿tú qué piensas? Yo que soy de... Yo es que no lo he visto. Yo estaba grabando, tío. ¿Lo echáis a suertes o lo petáis? Bueno, en los comentarios ponernos qué creéis que ha sido, si rojo o azul. Eso, ponernos. Y pues no sé. No, no, para el siguiente vídeo, penitencia, ¿sabéis? Eso es. Mira, vamos a dejarlo como azul. Como azul. Vale. Y depende de vosotros. Si ponéis en comentarios que ha sido rojo, se llevará la segunda penitencia de esa de arriba, ¿vale? Y si hacemos otro tiro cada uno. Vamos a hacer un tiro más cada uno, chavales. Vamos a hacer un tiro más cada uno. Me da juro, que todavía no he dado, ¿eh? Un tiro más cada uno, pero aún así, esa penitencia va a contar como azul. Y dependerá de vuestros comentarios si se lleva una penitencia más en el siguiente vídeo, que será el inicio de ese vídeo. Yo ya digo una cosa. Yo ahora le voy a dar aquí. Ahí justo. Y aquí. Justo ahí. A lo mejor pues que ha retratado, acuérdate. Muy probablemente. Vale, vale. Bueno, tenemos penitencia, chicos. Tienes que elegir A o B. Espérate, vamos a grabar primero el papelito. A o B, a ver qué le tocaría. Es que estoy tan seguro. No se puede ver, ¿no? No creo que tú lo ves, si no. Ah, vale, no se puede ver, es verdad. Yo estoy tan seguro de lo que es, porque creo que sé que conozco a Alberto, que voy a coger el apio. Aquí está el apio. Aquí no. Aquí es la A. Tienes que elegir A o B. El 10, el 10. La B. Pues unos ajitos para el Juan Luis. Un ajo. Se va a comer un ajo el señor Juan Luis. No los traes pelados. No, pero se pelan aquí, hostia. A ver, esto... Pero entero, ¿no? ¿Entero? Sí, sí. Ah, lo entero, qué animal. Con cual. Yo prefiero esto. Yo lo he pelado. No te jodes. Esto es elegir. Yo creo que si le doy donde he dicho yo, se come la rata esa caña por ahí. No, 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 no. Vamos a... Eso ya... Eso para ver, tú. Ojo. Entero. Espérate, tú, que aquí hay que cortar. Sí, sí. Cortando con cuchara. Aquí en Cazurras vamos así, chicos. Cortamos los ajos con cuchara. Eh, nos tenéis que ver cortar filetes. Eso ya es un espectáculo. Qué asco, tío. Es que el puto... Uy, cómo huele, chaval. Ya se me ha llegado. A ver, no me guste. No es que no me guste el olor de la fuerza. Pero, Pablo, se lo tiene como... Esa es. Cuántos cojones, tío. Es la penicente. Se está repintiendo. Está bueno. Pica. 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 Pica, pica. Un tiro más, lo has dicho tú mismo. Un tiro más cada uno vamos a tener. Puta madre, tú. No aguanta, chicos. O no. Nada, esto censura. Censura. Ya está, ya está. Censura. Un tiro más cada uno. Dicimos cuatro. Juan lo ha querido uno más. Cinco para cada uno. Así que... Lanzar. Tú, que no te has hecho un tiro. Sí, con razón quería yo un tiro. Lo quería. Aquí has quedado retratado. Grábale. No, no, no. Grábale. Grábale. Captura de pantalla. Graba esto. Captura de pantalla ahí y retratado. Un retratado se ha llegado aquí. Captura, captura. Joma, captura. Venga. Tú, pues, graba. Esto... Yo te grabaré. El de abajo. El de abajo no había salido. El de abajo va a ver la luz. Es épico. Va a elegir, ¿eh? A o B, ¿no? A o B. C. La mosca. Uf, qué torre pido. Mirad todo lo que tiene para elegir. Y la A es... Pimienta letra. Adiós. Chant, chant. Ahora. Adiós. Dale ahí. Es que todavía no es ni una bolita. Tú aquí ya va una. No, ahí no va una todavía, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a ver. Tío, como guay, que asco la pinta. Vale. Porque si pruebas el ajo... Yo diría que así vale. Sí, yo creo que sí. Bueno, chicos. Me ha tocado la penitencia, así que... Por mis 91 suscriptores, ¿no? Dale, dale. Manténlo, manténlo. Manténlo, manténlo. ¿Qué? Las caras, las caras. No, 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 yo aguanto más el ajo. Bueno, chicos, pues vamos a hacer el último tiro. La que Juan lo quiso, maestro penitencia, la que he conseguido. Y vamos a hacer mi último tiro a ver qué tal. Vamos a hacer la camilla vial. Adiós. Adiós. Tengo que le he dado, ¿eh? No, no, nada. Le he dado aquí, tío. Entró, entró. Entró. ¿Qué no se puede coger? Entró. Bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado el reto de hoy. En verdad hubiera salido yo ganador porque he hecho dos penitencias a él y en una a mí. Eso es mi clave. Pero aquí no hay nada ganador porque tenéis el vídeo de vuelta en su canal, ¿vale? Así que espero que os paséis por su canal. A ver quién ha acabado ganando, quién ha acabado perdiendo. Y a ver quién sufre más allí. Y a ver quién sufre más, chavales. Yo aquí he sufrido más. Date insolid. Queremos dar las gracias a Albertico por venir a ayudarnos a poner las penitencias. Y bueno, si os ha gustado el arco, ya sabéis, dejar vuestro like, activar la campanita, suscribiros, que es gratis por ahora. Y volveremos a traer el arco dentro de poquito, chavales. Un saludo y nos vemos en la próxima. Y un like. Adiós. A peor los 20. Adiós.